Hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video y perdón por no estar subiendo videos ya que no me ha quedado mucho tiempo para grabar videos pero aquí estamos con este video y bueno en esta ocasión les traigo un problema que me ha pasado de una carpeta que no puedo eliminar vamos a darle en eliminar y van a ver que pasa dice no se encontró el elemento ya se que a cualquiera le puede ocurrir este tipo de error en una carpeta esto pasa ya sea por un error que tiene al estar exportando un archivo y se crea esta carpeta que no se puede eliminar pero se puede dar la solución solo instalando el programa compresor que se llama Winrar si no lo tienen lo descargan y con eso ya se podrá eliminar esta carpeta le doy otra vez y me dice que no se encontró el elemento y no me deja eliminarlo la solución es lo siguiente clic a la carpeta y le damos en añadir archivo como vuelvo a repetir tienen que tener el compresor de archivo que es el Winrar ya instalado le dan a añadir archivo después marcan la casilla donde dice eliminar fichero tras la compresión marcan y le dan aceptar como pueden observar ya se quitó la carpeta solo dejó el archivo Winrar el archivo time.rar que esa era la carpeta anteriormente ahora si le damos en eliminar y ya tendremos eliminado esa carpeta que no se borraba a simple eliminar así que hasta aquí llega el video y ya saben que nos vemos hasta el siguiente video les pido que se suscriban y activen la campanita porque estaré subiendo videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!